Y queda menos de 48 horas para que termine la segunda temporada de cara a cara en FC Mobile Y estoy a tan solo una victoria Y por fin conseguí llegar a campeón FIFA Pero como todos sabemos, no sé si perderé ese partido Y tendré una de esas famosas malas rachas de 5 derrotas seguidas O tendré la partida más épica que he tenido en FC Mobile Recuerda que esta serie de videos es para que te ayuden a ser mejor jugador de FC Mobile Así que no te olvides de darle like y suscribirte para unirte a esta comunidad Tampoco olvides que estoy calificando plantillas Así que no olvides seguirme y enviarme tu plantilla para que pueda salir en un read, en un tiktok o en un youtube short Y ahora sí, prepárate porque te traigo la partida más épica con la que conseguí llegar a campeón de FC Bueno gente, como están viendo acá, esta es mi racha gente Ha sido más o menos la verdad, pero bueno, no me puedo quejar 148 victorias, 510 goles y 5 combos Y ahora vamos gente, tenemos que ganar, tenemos que ganar Veamos gente a quien nos toca, el jugador es IPFFX Legendario 1 923.000 copas contra 996.000 copas 90, 90, 90 y 89 de estadísticas gente Que hay que sacar al Maradona que tenemos dentro Al Messi y al Cristiano fusionados Tienen que estar acá en estas manos gente Vamos a ganar, vamos a ganar ¿Qué te tiene a Vinicius? ¿Aquí esa? ¿A Bellingham? ¿A qué? Gente recuerden el truquito de usar la pantalla número 3 Aunque ahora es la número 4 Próximamente voy a actualizar el video de cómo atacar para que puedan hacerlo Apúntele bien No puede ser tan fácil Este gol va a ser fatal Mira en esto gente, mira, 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 mira No pensé que hubiese el gol, disculpe por quedarme callado Estaba súper concentrado, en verdad quiero llegar a campeones Mira gente, vamos a ganar, un minuto 7 Vamos a ganar con la pelota, un gol, un gol, ojo Seriedad, seriedad, seriedad gente, seriedad que estamos en... ¿Qué? 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 ¡Hostia! ¡Me tira al centro! Casi me tira al centro Gestionemos el partido gente, gestionemos el partido A ver, a ver, tranquilidad Vamos a buscar el centro ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví ¡Fuera de juego gente! Me había asustado Este tío está jugando a centro gente Pues si quiere jugar a centro, jugaremos a centro Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién tira los centros? ¿Y ahora quién tira los centros? ¿Y ahora quién tira los centros? ¿Y ahora, no, 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 no? Quédate que no vamos a campeón de pepe, señores Eso te pasa por tirarme centros Yo te dije, no me tire centros Pero bueno, yo te voy a enseñar a tirar centros en el próximo video Así que suscríbanse gente, les voy a enseñar a tirar centros 2-0 gente, minuto 41 Bueno, le metemos un gol más y el tío tira el centro Uy, 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 el lag No, el lag Me va a tirar el centro mortal ¡El centro, el centro! ¡El centro! Fue la gente, no pasa nada, seguimos ganando Bien gente, segunda parte, vamos a ir con todo, vamos ganando Con este resultado llegamos al campeón de fece Ok, ok, segunda parte gente, tenemos que ganar Este resultado nos vale, nos vale Eh, 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 mira como hago esto Mira como hago el otro Este es muy bien ¡Ajajajaja! ¡Que volar! ¡Va a enseñar entre el mundo! Este tío es malísimo ¡Logamos la canción de que tu gente! Así es, así es Tú sorletos, tú sorletos, tú sorletos ¡Volar! Otra vez voy a ir a tirar un centro Porque es lo único que sabe que hacer El centro, el centro, el centro, el centro No, no, el centro Ahora sí tira el centro Pero lo ha hecho diferente ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Gente, yo apoyo los centros Pero, men, si es lo único que sabes hacer mira esto pero que barbaridad que hiciste no se viene a la contra pero este tío solo sabe hacer centro se viene a la contra pero este tío solo sabe hacer centro me va a hacer el centro no hay que bueno intercepción gente sería el colmo que nos marque en un corner no creo no creo no creo no creo que le pega no oye este tío busca los centros siempre ves es que no sabe hacer otra cosa que te voy a mandar un tutorial de los míos para que aprendas a centrar y ahora vamos a ver las recompensas que nos dan por final de temporada y haber llegado campeón de fc dice hora de recoger las recompensas vamos a ver qué es lo que nos dan gente si nos dan un icono prime o nos dan monedas estos de points que nos van a dar gente a ver hay camino gente hay camino hay camino hay camino inglaterra ok lateral derecho y y y y y y y y si quieres saber con qué equipazo he conseguido llegar a ser campeón de fd se los dejo en el siguiente vídeo así que no olvides suscribirte y darle like que me ayuda mucho y ahora sí chao a ah a ah a i